Encontrar un oasis en mitad del desierto es como encontrar un área de servicio en plena meseta castellana. Un milagro de la naturaleza que te hace recuperar la fe en la vida. Hoy en Hazte la Lista, los mejores oasis naturales del mundo. Cuenta la leyenda que la laguna de Huaca, China, en Perú, se formó con las lágrimas de una joven que lloraba la muerte de su novio. A ver, no es que no lamentemos la pérdida del muchacho, pero las cosas como son. A ella el oasis le quedó precioso. Bueno, un poco entonces si nos alegramos, ¿no? A pesar de llamarse el lago de la luna creciente, el caudal de esta preciosa laguna en el corazón del Gobi no hace otra cosa que decrecer y todo por culpa de la desertificación. Espera, que se me ocurre algo. ¿Y si llamamos a la joven del Huaca, China, para que vierta sus lágrimas sobre él? No, este oasis brasileño no es un espejismo. O sí. O no. O sí. Pero entonces, ¿existe o no? A ver, existe, pero solo la mitad del año, porque se forma por la acumulación de agua dulce durante la época de lluvias. Si algún día visitas la Guelta d'Archei, no olvides hacerte un selfie junto a su precioso río, sus imponentes acantilados, sus simpáticos cocodrilos… ¡Ah, que no lo sabías! Recuerda eso que te decía tu madre en la playa, ¡no te metas en lo hondo! ¿Adivinas qué película se rodó en el oasis Chevika en Túnez? Te doy una pista. ¿Chevika? ¿Chiwaka? ¡Exacto! Aquí se rodó parte de Star Wars Episodio IV, que no es por quitarle mérito a Luke, pero eso de salvar a la galaxia desde un oasis paradisíaco seguro que facilitó las cosas. Lo típico, te pierdes en los desiertos del suroeste de Libia y, por lo que sea, acabas en el libídico lago de Gaberún. Hasta aquí, todo normal. Pero cuidado, porque beber de sus aguas es sinónimo de muerte segura, y es que este agua está 5 veces más salada que la del Mediterráneo. El oasis de cuatro ciénagas en el desierto de Chihuahua es de otro planeta, literalmente, concretamente de Marte, porque unos investigadores norteamericanos creen que este valle podría ser lo más parecido en la Tierra a suelo marciano. Si Ete hubiera caído aquí, la frase hubiera sido muy distinta. Mi oasis, hamaca. Un oasis en un volcán es tan raro como meterle piña a la pizza. Pero como hay gente para todo, si tú eres de los que siempre piden la hawaiana, el oasis de los mosquitos te va a encantar. Porque justo en la caldera de este imponente volcán en el centro del Sáhara hay tres preciosos lagos de agua salada. Así que ya sabes, si vas a adentrarte en el desierto, no olvides lo más importante, el móvil y un palo de selfie. Nunca se sabe si vas a toparte con uno de estos paraísos terrenales. ¿Y tú? ¿Conoces algún oasis más? Dínoslo en los comentarios.